No sé que tiene tu sonjón No sé que tiene tu boca Que domina mis antojos Que a mi sangre vuelve loco No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no estoy contigo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que influencias tiene tus labios Que cuando me besan tiemblo Ya sé que me siento exclamo Y amo el universo No sé que tiene tu sonjón No sé que tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mi sangre vuelve loco No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no estoy contigo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que influencias tiene tus labios Que cuando me besan tiemblo Ya sé que me siento esclavo Y amo el universo Y amo el universo Y amo el universo Y amo Y amo el universo No sé que me acerkt Que es lo que me hicieron No sé como pantai